La diferencia es Pedro Brieger, vaya que es sábado para hablar, ¿no? Porque no solo estamos hablando de Bolivia, sino también de mañana Chile. Pero obvio que vamos a empezar por Bolivia. ¿Qué haces, Pedro? Muy bien, Eduardo, sí, sin lugar a dudas, es sábado para empezar con Bolivia. Se le escucha lejos, acercate más al tubo. Yo estoy muy, muy cerca del teléfono, muy, muy cerca del auricular, y no me estoy moviendo. Así que me tenés que escuchar perfectamente. Ahí, ahí, ahí se te escucha bien. Bueno, yo te escucho perfectamente todo el tiempo. Bueno, dale. Te habrás acordado, seguramente después de lo del domingo en Bolivia, bueno, sin ir más lejos, creo que lo hablábamos el mismo sábado pasado o el otro, no me acuerdo, de aquello de qué van a dar, un golpe para después perder. Muchas veces nos preguntamos esto durante el año. A ver, me imagino que mucha gente se hace la pregunta que nos hacemos nosotros. Bueno, ¿cómo es posible, no? Yo creo que hay varios factores para entender, voy a tratar de dar algunas puntas. Primero, la historia no es lineal, y tiene muchos eventos inesperados que no estaban en los cálculos de nadie. Yo pienso que el plan, el año pasado, si había un plan elaborado, era lograr una segunda vuelta en Bolivia, creo que a eso apostaba Almagro, la OEA, gran parte de los medios de comunicación. No se te escucha bien, Pedro. ¿Gran parte de...? Gran parte de la oposición, Carlos Mesa, la OEA, Luis Almagro, era apostar en la segunda vuelta. Con la certeza que tenían, pensaban que en segunda vuelta Mesa ganaba, porque se unían todos los sectores en contra de Evo Morales. Vamos bien hasta ahí. Sí. Bien, pero pasan cosas. Pareció un tipo que se llama Luis Fernando Camacho, en Santa Cruz, desconocido en gran parte del territorio boliviano en octubre, noviembre del año pasado, conocido en Santa Cruz, pero aparece de la nada como un personaje que se lleva todo por delante. Es esa persona que entra al Palacio de Gobierno con la Biblia y la bandera y le pide la renuncia a Evo Morales, y la gente se miraba y dice, bueno, pero ¿quién es este como para pedir la renuncia? Camacho le rompe los planes de la segunda vuelta, porque él presiona fuertemente para tomar el poder. Él lo que exige es que se arme una junta de gobierno y que se lo eche a Evo Morales. Ese no era el plan. Y es que había un plan diseñado, ¿eh? Ese no era el plan. Y de hecho, una vez que cae Evo Morales, él llama a una convocatoria, exige una convocatoria, al diecinueve de enero de elecciones, pensando que ese empuje revolucionario que había derrocado a Evo Morales, según su perspectiva, lo iba a llevar a él al poder. Pero pasaron cosas. Janine Áñez, una otra desconocida, senadora, muy conocida tal vez en su ámbito pequeño del departamento del Bedi, pero no mucho más que eso. Ignota, no lo digo despectivamente, sino como descripción, dice, no, no, un momento, yo soy la presidenta, yo voy a organizar un proceso y veremos los tiempos. Y después, esa decide presentarse. Algo que no estaba en los planes. Y que la derecha en Bolivia le recrimina hasta el día de hoy. Bueno, pero entonces es una derecha que es una comparsa. Bueno, sí, en gran medida sí. En el sentido de denuner esto, ¿no? Por favor, que no te enojes. Pero por supuesto, que tú dijiste que la derecha es un bloque homogénico que tiene todo claro. No. Bueno, pero eso hay que, Pedro, eso hay que subrayarlo. Quizá no está suficientemente subrayado. La tendencia natural es a pensar que tienen todo organizado, que está todo elaborado, que incluso está elaborado qué es lo que puede resultar de algún error de su propia estrategia. Entonces me parece interesante que se subraye eso. No tienen todo elaborado. Fíjate que Carlos Mesa queda dos veces al margen y se tiene que reacomodar. Su plan era claro, segunda vuelta y ganamos. Fíjate que es lo que incluso Almagro dice, dice que le dijo a Evo Morales, no, convoca nuevas elecciones, no se vaya. Claro, porque estaban convencidos que ganaban. A ver, todo indicaba en teoría en el papel que en una segunda vuelta ganaba Carlos Mesa. En papel. Después la realidad es otra cosa. Pero a Carlos Mesa le aparece un camacho radicalizado de extrema derecha que lo presiona y del otro lado se le aparece una Janine Áñez que de tener que organizar la transición en apenas 90 días dice, no, no, yo voy a ser candidata también. Pero el momento es que el candidato era yo, Carlos Mesa, su gano. Y ella dice va a ser candidata. Y empieza a medir. Y las encuestas, las famosas encuestas, que parece que la única forma de hacer análisis es en base a las encuestadoras. Las encuestas en un momento la muestran bastante arriba y después va bajando, va bajando, va bajando. ¿Por qué? Mala gestión de gobierno, corrupción, no era un gobierno planificado con cuadros políticos que se habían preparado para tomar el poder. Ahora bien, ¿la elección principal es esa? ¿Esto de lo que estamos hablando? Es una de las lecciones. No es la principal. Por eso, la pregunta era si es esa la principal, o si la principal es de qué manera la izquierda, Evo, sí supo organizarse, sí supo confiar, para ganar por un margen que no estaba en los cálculos realmente de nadie. No estaba en los cálculos de nadie, salvo de Evo Morales. La única persona que la semana pasada decía se gana con el 50 o 55% de los votos y se ganó con el 55% de los votos era Evo Morales. Me consta que estaba tranquilo el domingo jugando al ajedrez con Martín Chivas de lo más tranquilo, confiado en que se ganaba sin ningún problema. Frente a los temores de todo el mundo que 10 puntos que la centésima, lo que nosotros nos planteábamos, yo lo escribí también, en mi columna de Nodal, ¿qué pasa si hay estrecho margen, si no lo reconocen, qué van a hacer las Fuerzas Armadas, qué es lo que va a pasar? Evo Morales, desde afuera, en contacto permanente con su gente, fue el único que dijo el resultado que se dio, lo que te demuestra, que dentro de 20 años cuando nos juntemos en marca y veamos un poco el 30, 40, cuando nos juntemos y veamos un poco retrospectivamente, vamos a llegar a la conclusión que en la historia de Bolivia hay un antes y después de Evo Morales. Un antes y un después. Chicanita, pero circulante, ¿no será que Arce es un Lenín moreno y así sucesivamente? A ver, la historia ha tenido muchas traiciones, sí, también a la derecha, tanto rompió con Uribe en Colombia, no te olvides, tuvieron seis años sin hablar, se hizo adelante el proceso de paz. Estar en este lugar, la presidencia, no es para cualquiera, ahora ha habido otros Lenín moreno en el pasado también, no es la primera vez que aparece un Lenín moreno, lo que pasa es que lo tenemos muy presente, a mí no me parece, sí es verdad que pujas internas en el MAS, la hubo respecto de las candidaturas, me consta, algunas de ellas fueron incluso públicas, pero me parece que Arce tiene y tuvo otro rol que Lenín moreno, Lenín moreno fue vicepresidente durante seis años, no quiero decir que fue decorativo, pero no tuvo un rol tan central como sí lo tuvo Lucho Arce al frente de la economía boliviana, se lo presenta siempre como el padre del milagro económico, en base a la expresión periodística, padre del milagro económico, Lenín moreno no era eso, y además Lenín moreno se diría que fue casi puesto por descarte en su momento, ¿por qué? porque las encuestas decían, por ejemplo, que Ricardo Patiño, el canciller, no medía, pues sabés perfectamente que nos guiamos para elegir candidaturas sobre las encuestas, Alberto Fernández no medía, bueno, conocemos esto, Luis Arce, en ese sentido, no fue el cálculo de cuánto mide o no mide, porque también cuando comenzó la campaña electoral, Luis Arce no parecía medir tanto, lo que pasa que, lo que creyó también la derecha, Eduardo, es que el más golpeado, con sus dirigentes en el exilio, iban a poder arrasar, sin comprender la transformación que hubo en Bolivia, desde que Evo Morales ganó por primera vez, por eso te digo que hay un antes y un después, lo que generó Evo Morales, no fue solamente una campaña buena, que también lo pudo haber sido, representa a los de abajo, representa a los marginados, a los desposeídos de siglos, él representa eso, el más hoy representa eso, y hay que tomar dimensión de la victoria, es muy raro que un partido en cualquier lugar, logre más del 50% de los votos, está por lo general la segunda vuelta, es muy raro, toma en cuenta eso, y mucho más en esta circunstancia, y menos en esta circunstancia, más vale, se cerra con Chile, mañana el plebiscito para cambiar la constitución, disculpame antes de pasar a Chile, dos datos más, uno, Camacho, que aparecía que se llevaba a todo puesto, ganó solamente en Santa Cruz, en La Paz consiguió menos del 1% de los votos, dato interesante, segundo, hay una excelente entrevista, larga, pero excelente, Álvaro García Linera, que le hizo Mario Santuccio en la revista Crisis, Ah, si me han comentado eso, o la pueden leer en Nodal, muy, muy buena, pasemos a Chile mañana, cerra con Chile, hacemos a Chile mañana plebiscito, porque claro, después de tu alegría del 17 de octubre, tu alegría del 18 de octubre, probablemente mañana a la noche, tengas otra alegría Eduardo, porque va a ser un golpe muy, porque vos no estás alegre, perdón, vos no estás alegre, por supuesto, ah, como hablás de mi alegría, porque vos mencionaste la alegría, tu alegría Eduardo, pues tu alegría personal, no me habías preguntado, me preguntaste si soy alegre, bueno, mañana vas a estar alegre, vos también a la noche, por supuesto, si vengo siguiendo Chile hace tanto tiempo, y en marca, hemos estado siguiendo Chile también, a través de, de todo lo que ha pasado, y no solamente el estallido social, o la movilización del 8 de marzo del año pasado, es muy probable, es muy probable que gane el apruebo, y que efectivamente, se convoque a la redacción de una nueva constitución, 40 años después, 40 más de, sí, unos 40 años después, de la elaboración de la constitución, pinochetista, en dictadura, se va a poder redactar una nueva constitución, en gran medida, gracias a las movilizaciones populares, y el estallido social, y la calle, bien mencionaba la calle antes, la calle antes, no, no la calle de Uruguay, sino la calle, con mayúsculas, la calle, en Chile, esas movilizaciones gigantescas, que se suceden, la semana pasada también, el domingo en Chile, quedó cristal por Bolivia, hubo otra vez en Santiago de Chile, una movilización gigantesca, y por supuesto, represión, para Chile, elaborar una nueva constitución, es casi revolucionario, Eduardo, para Chile, y además, quienes la vayan a redactar, tienen el elemento paritario, paridad, género, hombres, mujeres, primera vez en la historia, que va a haber una redacción, de una constitución paritaria, la mayoría de las redacciones, de las constituciones, la hicieron solo hombres, esto, es un elemento fundamental, porque además, el movimiento de mujeres en Chile, es gigantesco, y lo vimos el 8 de marzo, que yo fui también a Chile, lo comentábamos en marca, Eduardo. O sea que para Chile, es doblemente revolucionario, lo que va a pasar mañana. Bueno, vos sabés que a veces, el calificativo, revolucionario, bueno, pero pará, lo introdujiste vos, y yo estoy muy de acuerdo, lo que pasa es que no es muy políticamente correcto decir, y para Chile ya es como mucho, esta es la verdad. Lo que pasa que, vos lo que estás marcando, es que, es un hecho muy potente, que no se da todos los días, de hecho, cómo definir al estallido social, del 18 de octubre, del año pasado en Chile, que es exactamente un estallido social, es una revuelta, una revolución, que están por cumplir ahora, en estos días, en enero, diez años de las revueltas árabes, las llamadas primaveras árabes, donde discutíamos, es una revuelta, es una revolución, bueno, eso le cabe a la gente que se dedica a las ciencias políticas, a analizar más en profundidad, cuándo comienza una revolución, qué es un proceso revolucionario, qué es una situación pre-revolucionaria, cuánto dura una revolución, bueno, son cosas para discutir, a veces usamos a la ligera, me incluyo la palabra revolución, pero creo que es para que la gente que los escuche, tome dimensión, de que lo que va a pasar mañana en Chile, es muy, muy importante, Chao Nene, Un abrazo grande, las once menos diez.